Y yo recogí los pedacitos Y las luces en su lugar Me voy para la cantina Allá donde se ahogan Con licor las penas Me voy a emborrachar Para así olvidar A la ingrata que se ha ido Y allá no voy a demostrarles Que por dentro llevo El corazón herido Porque después irán a contarle Que borracho me vieron Y que por ella estoy perdido Y yo no quiero que ella se entere Que su abandono me ha dolido Por eso en esta noche Mi confidente Va a ser una botella De agua ardiente Pues me tomo un trago Y al dolor yo le hago frente Que si alguien me está mirando Pensará que estoy alegre Pues yo soy un hombre Y no demuestro Cuando un amor El corazón me ha herido Y aquí me tiene Arne y sonríe Me acuerdo Que en esta cantina Me vine a emborrachar Celebrando tu llegada Y hoy en la misma cantina Y hoy en la misma cantina La escena es la misma Pero hoy tomo es pa' olvidarla Juro que mucho yo la amaba Pero no por eso Dejaré humillar mi alma Dejaré humillar mi alma Mejor Hoy a mi manera Yo la dejo fuera Y así la echo al olvido Y yo no quiero que ella se entere Que su abandono me ha dolido Por eso en esta noche Mi confidente Va a ser una botella De agua ardiente Pues me tomo un trago Y al dolor yo le hago frente Que si alguien me está mirando Pensará que estoy alegre Pues yo soy un hombre Y no demuestro Cuando un amor El corazón me ha herido